Después de haber hecho ejercicio, por acá tengo mi avenita cociendo con agua caliente Ahí quedó como quien dice, este será mi desayuno Y pues que creen que ya me llegaron mis cositas que encargué para las uñas Huele bien gacho, huele monómero Pedí cuatro colores, bueno, o sea como colores que vienen como... Ay, ahorita se los enseño, me emociono, me emociono Pero bueno, a ver si hoy alcanzo a hacer... Esos son de los productos de Valentino, que me gustan mucho los acrílicos, pero bueno Aquí en Amazon, bueno, esto lo encargué, es una que encargué Una brochita que mire en TikTok, que me gustó Y dije, la voy a pedir... Ay, ¿cómo se abre? Oh, así... ¿Sí ven? Como que se puso de moda, pues según Que muy así, pero bueno Por acá, este que es para la cutícula Aquí, ¿qué más? Este también para la cutícula, con drills ¿Viste? ¿Cómo se hace para el drill? Esto también para la cutícula Depende desde cuando quería Depende del colorcito que tienen Este... Es como las limas Lo fuerte que son pues para la cutícula Desde cuando las quería Y este... Ah, este es como gel Para cuando... Así como ahorita que tengo Las uñas medio larguitas Me las quería también hacer Nomás poner gel arriba Gel de construcción Que es este Beauty Gel Pero este viene ya con color Déjense los abro Para que miren a qué me refiero Si se fijan Viene bien Gruesecito Y con esta quedan gruesas las uñas No es como el gel de color normal Semi permanente Que nada más Es la pasaditilla Y pues ahora sí Como bien dicen Voy a empezar con mis uñas A ver si Las uñas no se levantan Y ahora sí los voy a guardar bien En el otro cajón De allá cerrado Porque Para que la valla No me lo tire Bien volada Con mis nuevos acrílicos Y de una vez para terminar También abriré Este paquetito Esta es una pesa Para el chiquitito Pedí unos jibits Así Para los crocs Pero este es un tan chiquitito Y para nosotras Todos estos Miren Amal 15 dólares Por todos estos Cuando cada uno Te lo venden como un 6 Mira qué bonitos Estos de acá También están bonitos Me gusta